Hola, buenos días. Me llamo Sofie, soy modista y hoy voy a enseñarles cómo cerrar los puntos. Primero pasamos el primer punto y lo tejemos. Hacemos la misma cosa con el segundo punto. Y agarramos el primer punto que hemos tejido, lo pasamos por encima del segundo punto y soltamos. Luego tejemos el tercer punto. Tejemos normalmente. Pasamos el punto que está justo antes por encima y soltamos. Tejemos con el punto musgo o punto bobo, pasamos el punto por encima del sí y aquí está. Por encima, tejemos, soltamos, agarramos el punto, lo pasamos por encima y soltamos. Tejemos, agarramos el punto, pasamos por encima del sí a lo largo de la prenda de punto. Y hemos acabado. Tenemos un pequeño borde. Soltamos esto, cortamos y finalmente pasamos dentro del bucle. Luego los trocitos que están aquí, vamos a entrarlos con una aguja en el interior de la prenda de punto. Y tenemos nuestros puntos cerrados. Usted sabe ahora cómo cerrar los puntos de su prenda de punto. Usted sabe casi todo sobre el tejido y puede realizar ahora una preciosa bufanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!